Como me duele la vida Después de este resbalo Se me rompe el corazón Al contemplar tu sonrisa Siempre como una pesquisa negra Y a mí se me va el avión Se me va por tu razón Por seguirte en este mundo Cual si fuera un iracundo Andando de limosnero Como si fuera extranjero negra Y a mí se me va el avión Ya no tengo veinte años Yo no puedo soportar Y es que mi cuerpo está extraño No soporto esos alunos Ya no tengo sensación En todo mi corazón Y es por eso que te digo negra A mí se me va el avión Se me va el avión Se me va por ti mi amor el avión Se me va, se me va, se me va el avión Por coquetearte y por reposión Se me va, se me va, se me va el avión Por tu linda comprensión Se me va, se me va, se me va el avión Por eso por ti Se me va el avión Por ese titi bonito Se me va el avión Se me va el avión Contigo mi corazón Se me va el avión Pero que mujercita Se me va el avión Que mulata más bonita Se me va el avión Se me va, se me va Se me va el avión Se me va, se me va Se me va el avión Se me va Se me va a mí Mira que rico Se me va Rico, 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 rico Se me va Se me va Se me va Pensando en ti y en noche Me voy montando en el coche Se me va A buscarte A buscarte Se me va A buscarte Para amarte Se me va, se me va Se me va el avión Se me va por ti mi amor Se me va, se me va Se me va el avión Y se va Y se va Y se fue Se me va, se me va 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 Se me va, se me va